En junio nos vais a intentar con el piano. En junio nos vais a intentar con el piano. En junio nos vais a intentar con el piano. En junio nos vais a intentar con el piano. En junio nos vais a intentar con el piano. En junio nos vais a intentar con el piano. En junio nos vais a intentar con el piano. En junio nos vais a intentar con el piano. En junio nos vais a intentar con el piano. En junio nos vais a intentar con el piano. En junio nos vais a intentar con el piano. En junio nos vais a intentar con el piano. En junio nos vais a intentar con el piano. En junio nos vais a intentar con el piano. En junio nos vais a intentar con el piano. En junio nos vais a intentar con el piano. En junio nos vais a intentar con el piano. En junio nos vais a intentar con el piano. Un aplauso para la lista. ¡Gracias! 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 A ver, Luis Pardo, con la prepunción. Lo voy a interpretar el Rey León. ¡Gracias! 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 ¡La Sirenita! ¡Gracias! 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 Nos van a interpretar Parzeando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!